Hola chicas, bienvenidos a mi cámara una vez más. Este video fue pedido por una persona, bueno por varias personas, pero no me di cuenta de tanta gente que me estaba pidiendo este video y honestamente dije, ¿por qué no? Si lo he hecho en inglés, lo voy a hacer en español. Vamos a estar hablando en este video sobre mis extensiones de pelo, muy chiquitito. Vamos a estar hablando en este video sobre extensiones de pelo, qué compañía uso, qué color, qué largo, cuánto de grueso uso las extensiones, qué pienso sobre las extensiones que uso. Voy a estar contestando todas sus preguntas sobre extensiones de pelo. Yo llevo usando extensiones de pelo desde que tengo quizás 18, 19 años. Hace más de 10 años que llevo usando extensiones de cabello de pelo. Les he usado de todo. He usado las que están cosidas al cráneo, he usado las que son pegadas, he usado las que son de clips, he usado todo el tipo de extensiones que existen. He comprado varias extensiones de diferentes marcas, de diferentes calidades. Primero que nada, no soy peluquera, no soy cosmetóloga, no tengo licencia en cosmetología, no sé bregar con pelo, solamente sé manejar mi cabello. No soy una especialista en extensiones, pero a través de los años me ha dado el conocimiento para poder distinguir lo que es un buen set de extensiones, cuáles te van a funcionar y cuáles no te van a funcionar. En este caso yo trabajo con la compañía Luxury for Princess. Es una compañía que creo que queda en Australia, si no me equivoco son England, algo así. Son del otro lado del mundo. Yo trabajo para ellos, yo soy una de sus hair extensions model. Soy una de sus team of luxury. Yo cada, ellos cada 3, de 3 a 6 meses ellos me envían un set de extensiones nueva para pues revisarlas. O si acaso las mías, pues no las quiero seguir usando y quiero seguir usando un set nuevo. Pero sí conlleva a que pues tengo que hacer reviews y tengo que sí definitivamente sacarme fotos con ellas y postearlas para que la gente vea las extensiones. No porque trabajo con ellos, no porque ellos me mandan el set de extensiones, estoy sentada al frente de la cámara diciéndote, son las mejores extensiones, las tienes que comprar. Vamos al principio. Yo les hablé y les dejé saber que he tratado muchísimas sets de extensiones. Definitivamente he gastado mucho dinero en extensiones. Así que estoy dándole mi opinión personal 100%. Echando al lado de que trabajo con esta compañía. Yo les voy a hablar 100% mi opinión personal sobre estas extensiones. No quiero que se sientan que como trabajo con ellas, pues estoy obligada a dar un buen review. Cuando ellos me mandaron el primer set de extensiones hace un año y medio atrás, que llevo trabajando con ellos. Ellos me mandaron el set de extensiones sin ningún compromiso. Ellos me dijeron, trátalas si te gustan. Ahora, hacemos un contrato y puedes trabajar con nosotros y pues las promueves. Si no te gustan, quédate con ellas y ya, se acabó. Más nada, no tenemos que decir más nada, no tenemos que hacer nada. Usted es un blogger, usted puede tomar la decisión que usted quiera. Si quieres darnos una mal reseña, darnos tu opinión personal. Cuando me las enviaron y las trajé por primera vez, yo usaba una compañía de extensiones que son muy populares aquí en YouTube. Se llaman las Bellamy Hair Extensions. Muchas de las gurus en inglés, en los canales de inglés, las usan, son auspiciadas por ellas. Personalmente yo compré un set de extensiones de ellos. No me gusta hablar malo de ninguna compañía. Si no me gusta, no lo uso, no lo promuevo, no sigo hablando del tema. Las usé por tres meses y al verlas ya segundo mes, entrando el segundo mes y medio, yo empecé a ver que el pelo de las extensiones estaban cayendo. Las extensiones empezaron en un gramo de 220 gramos y empezaron ya a ponerse más finitas. Y cuando me las ponía con el pelo, se veía la diferencia de mi pelo y las extensiones. Bien, noté que sí se caía el pelo muy rápido. Llega a mi vida la Luxury for Princess y definitivamente le digo, la calidad de estas extensiones son extremadamente brutales. Son extremadamente buenísimas. Yo he usado dos de sus diferentes sizes y gruesos de sus extensiones y he tratado creo que más de cuatro colores diferentes de esta línea de extensiones. Yo empecé con la extensión de pelo negro, después cambié a Browsito, después cambié a Hombra y ellos me enviaron este set de extensiones para que machara mi pelo. Trabajo con ellos, por eso ellos me las envían de cada tres a seis meses para que puedan machar el pelo. Si me lo cambié, si me lo corté, si me lo pinté de color o lo que sea. Primero que nada, ellos tienen una variedad de extensiones en su página. Les voy a dejar la información abajito para que vayan. Tengo un código que si le interesa comprar, puedes comprar con mi código y te ahorras dinero en estas extensiones. Ellos tienen una variedad de extensiones. Ellos vienen desde 18 pulgadas, 20, 22, 20... Y ahora la más larga que tienen que son 24. Vienen, si no me escribían, con 160 gramos, 180, 220, 260... No, 260 y 280, que es la más gruesa aún en el mercado. Son 100% pelo real, son pelo humano. Y les voy a empezar a enseñar las primeras dos que tengo, porque la última que tengo que bachea mi pelo es las últimas extensiones que salieron, que son bastante nuevas de ellos, pero les enseño ahora. Y si las tengo en gancho regular, no las tengo en un gancho especial. Aquí te voy a mostrar este set de cabello, extensiones que tienes aquí, son clip-on. Son extensiones que te pones el clip en el pelo, no te las tienes que coser, no te las tienes que pegar al cráneo, que eso es muy bueno, porque te las puedes quitar, si llegas a tu casa te las quita, no te las quieres poner hoy, no te las tienes que poner. So, es muy bueno que sean de clip-on, se las recomiendo clip-on, porque así puedes dejar que tu pelo algún día o una semana, dos semanas, pues respire. Porque al tener esto pegado en el cráneo constantemente puede causar que su pelo se rompa, puede causar que su pelo pues deje de crecerle, porque pues estás añadiendole algo que no va. So, al ser de clip-on son súper eficientes. Los clips, le digo, mi pelo es bien finito, como puedes ver, este es mi pelo, esto es lo que yo tengo. Y sí, si ve, un lado está más largo que el otro, sí, lo sé, es la forma que mi pelo se cortó, pero pues vamos a seguir esperando en Dios que avanza y crezca. Entonces, estas que están aquí son de clip, a mí me fascina, como está diciendo, el clip, porque mi pelo es súper finito y a mí me gusta que cuando me ponga el clip se me quede aguantada en el pelo bastante, desde que las tengo puestas, vamos a hacerlo de estas. No queremos estar en público ahí buscando y poniéndonos el clip porque se nos está cayendo. El clip aguanta demasiado, no sé si la vez lo pueden escuchar. El clip aguanta demasiado, me fascina. Cuando me las puse por primera vez yo dije, wow, se siente el clip ahí, no te va a dar mucho dolor de cabeza. Yo soy bien sensitiva en la cabeza, si me pongo un moño, si me pongo una diadema, si me pongo lo que sea, me da rápido dolor de cabeza, pero gracias a Dios, estas sed de excepciones no me han dado ningún dolor de cabeza. Me acostumbré a ellas súper rápido. No, papi, no. Este sed que está aquí es el 260 gramos por 22 pulgadas de largo. Este es el sed Caramel Dreams o Sweet Dreams, algo así. Este es el Umbre, uno de los Umbres que ellos tienen que viene de browncito a un brown más clarito. Estas las usé cuando me estaba pintando el pelo. Yo tengo estas y mucha gente me ha preguntado, mira, ya no las estás usando porque no las das en un giveaway. No las doy un giveaway porque es pelo, ha estado en mi pelo y es súper personal. Por causa de higiene no puedo hacerlo, no puedo mandarle mis sed de excepciones que ya no estoy usando porque, again, otra vez es por causa de higiene. So, de verdad me encantaría poder enviarle a ustedes, alguna de ustedes la que ya no estoy usando, pero no puedo. Déjame ver si en el futuro puedo partner con ellos, a ver si puedo hacerle un giveaway para mis chicas latinas. El próximo sed de excepciones sería el brown. Este fue cuando me tiñé el pelo de brown, solamente no me hice el Umbre. Otra vez son 260 gramos por 22 de largo. Pueden ver el grueso del pelo. Aquí hay pelo, como dice el boricuado, que ni botándolo se acaba. Yo me pongo el set de extensiones y mira quién está aquí. Dile hola. Hola. Dile, oh, está todo vio, está enfermito. Dile hola. Hola. Hale así. Tíralo un beso a las nenas bellas. Así. Ajá, dile adiós. Adiós. Toma el bobo. Vaya a jugar. Yo cuando me pongo las extensiones me da un volumen en el pelo tan y tan inexplicable. Una cosa tan y tan brutal. Y se ven súper naturales. Son bien fáciles de que se incorporen en el pelo. Algo que noté de estas extensiones que me gustaron cuando las compré. Si usted ve la punta de las extensiones, no son del mismo corte. Le explico. Lo hacen ver que el pelo sea natural. ¿Ves? Las son bien finititas y no son straight. Hay extensiones que yo he tratado que vienen literalmente como si las cogieran y las picaran con una tijera. Y vienen straight. Entonces si tu pelo es como el mío que tiene layers, mucha gente usa el pelo en capas, pues tienes a veces lo que se llama la V a la parte de atrás. Y como que se ve medio raro porque tienes un diseño en el pelo y las extensiones son straight. Como que no van. Pero noté que en estas, como el corte está hecho como un pelo natural, ayudan a que se incorporen perfectamente con tu pelo. A mí me fascinan. Y honestamente no las cambio por ninguna. Sí he tenido otras compañías que me han ofrecido un montón de cosas. Pero te le digo. Yo no estoy en el esto porque me, yo no estoy en el business porque me estás ofreciendo, me estás ofreciendo. Y voy a tener esto y voy a tener aquello. Me vas a pagar esto. No, no, no. Yo uso mis compañías. No es para sentarme y decirte las uso cuando honestamente no las uso. Uso estas extensiones. Me encanta, me fascina. Cuando me preguntan de mi pelo. A veces digo que es mío. A veces digo que son extensiones. Si estás buscando algo que se vea más o menos natural, pero que se vea que te ayude a tener volumen cuando te lo enrisa y tienes algo diferente. Yo personalmente te recomiendo los 260 gramos de 22 pulgadas. Si quieres algo más sencillo, puedes usar la 160, la 180, 20 pulgadas. Como usted crea. A mí me gusta el pelo súper largo y me gusta verme un montón de pelo. Así que yo fui directamente a las 260 gramos de pelo 22 pulgadas. Ahora, vamos a estar hablando sobre las nuevas set de extensiones de ellos que acaban de salir hace como unos cuantos meses atrás. Estas son las que estoy usando al momento. Son 280 gramos. O sea, son 20 gramos más de pelo que las normales. Y son 2 pulgadas más largas. Así que son 24 pulgadas de largo. Son 280 gramos y 24 pulgadas de largo. Yo dije, what? Yo las quiero. Ahora, déjenme dejarles saber algo rapidito sobre estas extensiones que yo acabo de tener. Son 280 gramos. Yo personalmente pensé que iban a ser un montón de pelo. Que yo me iba a ver como un león. Como una leona. Así, guau. Como Shakira. A veces de manera así, bien bonito. Me encanta el pelo Shakira. Y cuando las probé, vi que no se veían tan gruesas como las de 280 gramos. 260, perdóname. Pero es que acuérdense que al ser más largas, tienden a verse un poquito más finitas. Pero se ven súper naturales. No te vas a ver como que tienes un montón de pelo. Pero me dicen, nadie en la vida tiene el pelo así de grueso. Se ven, como puedes ver, no se ven muy gruesas. Comparado con las de 260 gramos. Vamos a ver. ¿Ves la diferencia? Pero es porque son más largas. Mira, están puestas al mismo nivel. Y estas tienen 2 pulgadas más de largo. Así que, honestamente, si tú quieres bastante largo, tú digas, yo lo quiero es largo. Quiero que me llegue hasta la cintura, hasta las nalgas. Pues yo les recomiendo que se vayan con las 24 pulgadas. Lo brutal de eso es que al ser 280 gramos, no parece que tienes tanto pelo puesto. Se ven tan y tan naturales, chicas. De honestamente, a mí me fascina. Las extensiones las puedes lavar, las puedes con shampoo, con conditioner. Las puedes, yo las enrizo, le paso plancha, las enrizo, le paso plancha, las enrizo, le paso plancha. Y vuelven a ser como fueron cuando me las entregaron. Ahora mismo, sin mentir, hace 2 semanas las enrizo, y las tuve enriza, y le pasé la plancha y mira cómo quedaron. Y esto fue de pasar la plancha por encima apurada, porque dije, ay, tengo que pasarle plancha por encima, me la puedo poner y se la pasé apurada. Como pueden ver, no pierden el enrizo. Al tú pasarle plancha, dices, pues déjame enrizarla, se le cae. No, 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 rápido se enrizan, a mí me fascina. Si me preguntan con qué las enrizo, yo uso, y lo voy a poner también abajo, tengo un link para que puedan recibir descuentos en los numis también. Yo uso este curling one, esta tenaza sin el clip, es titanium, súper buenísima para el pelo. Esta que yo uso viene con 3 diferentes barrels para el pelo. Viene con el de 13 milímetros, viene con el de 25 y el de 32. Depende cómo quieras los rizos, puedes usar el one. Súper barata, son súper baratas. Voy a dejar la información también de esto que uso para enrizar el pelo y mis extensiones. Son súper safe para las extensiones, no las queman, absolutamente nada. Again, es titanium, así que es súper bueno. Les voy a dejar el info allá abajo también para que si quieren, están interesados en ella, también lo puedan conseguir. Y eso es lo que uso para enrizarme las extensiones y mi pelo. Y funciona de maravillas. Las he usado yo usándolas por año y medio, son súper buenas, súper eficientes. Te digo, las primeras set de extensiones no las tengo. Esas extensiones yo las usé sin mentirle por más de 8 meses. Ellos me mandaron unas nuevas, pero no las toqué hasta que cambié de color y me tuve que comprar, y tuve que pedirle que me enviaran. Entonces, me cambiaron esas que me enviaron porque eran negras, para el color brown que me tiñe el pelo. Y las usé, las usé. Las usé por 8 meses, mis amores. Y estaban exactamente como me las enviaron el primer día. No les miento, no estoy exagerando, no estoy hablando ñeña. Ñeña, en otras palabras, es embuste, porquería, mentira. No estoy siéndoles 100% honestas. Yo dije, ¿qué caribe Hilton es esto? Estas extensiones de pelo son extremadamente brutales. Yo las peino, sí como el pelo normalmente es un pelo natural. Acuérdense que no está, está solamente cosido a un strand. Al tú peinarlas, sí vas a ver que pues uno que otro pelo sale, porque es normal. Es un pelo natural que no está, no está attached a un cráneo que le está dando vida. Están cosidas a un canto de tela. So, sí vas a ver que se van a ir separando, pero definitivamente, por lo que valen, les sacas buen uso si sabes cuidar tus extensiones. Súper fáciles de poner, súper fáciles de quitar. No te dan dolor de cabeza, pero sí se quedan en tu cabello todo, todo el día. Bueno, no creo que tenga que compartir más nada. Simplemente que las extensiones están fuera de liga. Son las mejores extensiones que he comprado en mi vida. Se las recomiendo al 100%. La compañía es súper amistosa. El customer service de ellos, el servicio al cliente de ellos, está dispuesto a contestar cualquier pregunta. Sí, ya que es una compañía que es australiana, que viene de Australia, creo que sí, no me equivoco. Cuando entras al website de ellos, los precios los tienen en euros. So, no los vas a entender. Vas a necesitar entrar a Google y poner 194.8 euros convertido en dólar americano. Y ahí te van a dar el precio de las extensiones. Si vas a comprar las extensiones, acuérdense de usar mi cupón para que puedas recibir un descuento en ella. Si tú tienes alguna pregunta, alguna duda sobre las extensiones, el color de pelo, puedes contactarme, mándame un email. Abajo está mi email. Déjamelo en la descripción box. Con mucho gusto, me encantaría ayudarte en el proceso de comprar tus extensiones de pelo. Así que chicas, si encontró este video informativo, no se olviden de darle un thumbs up a este video. Compártelo con sus amistades que están buscando en verse más bella de lo que somos. Porque las extensiones no quiere decir que te estás poniendo una peluca. Las extensiones lo que hay es, estás enfatiz. Estás trayendo más glamour a tu look. Las extensiones no quiere decir que te estás poniendo... Los chicos hoy en día dicen, ah, que si tienes extensiones, que si es fake, que si tienes peluca. No quiere decir que tienes peluca puesta. Es que a nosotras nos gusta cambiar. Un día estamos con el pelo corto, otro día estamos con el pelo largo. Hay versatilidad en nuestro look. Así que si quieres ponerte extensiones, hágalo mi vida. Son bellas, te ves, vas a ver más hermosa de lo que eres. Es solamente trayéndole un poquito más de glamour a nuestro look. Así que muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Si no te has suscrito a mi canal, ¿qué estás esperando? Muchísimas gracias. Que sean bendecidas, pelas preciosas. Besotes. Hasta el próximo video. Adiós.